Esos simuladores son una herramienta práctica, funcional, que lleva a los estudiantes a salir de su zona de confort y a cuestionarse y destacar todas las potencialidades que ellos tienen. Acercar la tecnología al aula es importantísimo porque es muy novedoso. Para nadie es un secreto que lo tangible es genial, eso nunca puede desaparecer, pero poder llevarlos al mundo en el que ellos viven, en lo que ellos están inmersos y de esa manera hacer esas prácticas que ellos como que aprendieran jugando y están aprendiendo porque están llevando a la práctica en la clase de grupos sanguíneos. Esa temática muy interesante, nos divertíamos y precisamente llama porque las respuestas son aleatorias, ¿no? A todos no les va a dar el mismo resultado. Y verlo a ellos motivado, ellos se paraban, indagaban y entonces hasta se cuestionaban el tipo de sangre que tenían ellos y eso generó una serie de interrogantes. Entonces, esta práctica es muy importante porque llega y lo metemos en lo que ellos más les gusta.